Nunca vi una contradicción tan enorme, ¿no? Como yo quería libres a todos los militantes, ellos querían que estemos todos presos. Esto es sólo para entendidos, ¿no? Hay que recordar mis viejos tuits y las discusiones y por qué el sentido irónico de ciertas cosas que dije. No hay que desestimar el sentimiento puesto en un montón de escritos que ejercí, ni la conjugación de poderes antinómicos que obraban y obran en mi contra, en el contexto en el que yo defendí posiciones ideológicas. Solamente los soretes omiten todo eso para hacer de cuenta que nunca pasó y que no pasa. Como yo no tengo ni falta de memoria ni soy un sorete, cosa que se ve que a otros no les molesta hacer, les recuerdo esto, ¿no? que tienen tan olvidado y que siempre quieren olvidar de vuelta.